Música Vamos con un fuerte aplauso a Mauricio Montaño Aplausos Hoy te va a dar la posibilidad de que tu puedas hacer un negocio propio con muy bajo capital Nunca recibas un consejo de alguien que no tenga algo que perder si tu pierdes Música 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 Las personas exitosas son las que están dispuestas a tomar la responsabilidad de todas sus acciones a dar algo más que el resto ¿Ok? Ese es el compromiso que debes tener tu contigo mismo Esa debe ser tu meta contigo mismo Música 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 Ok, éxitos queridos amigos